Después de Rosalía, este es uno de los grandes fenómenos musicales de los últimos años aquí en España. Todo lo que canta es número uno. Se llama Quevedo. Su voz es muy característica, muy grave, es ronca y seguro que para el futuro nos tiene guardados más temazos, pero por el momento se ha lanzado con las versiones, con varias versiones, desde los más clásicos como este Zapatillas del Canto del Loco, pero no se queda ahí, también se atreve con Melendi. Eso que yo te decía que me sonaba algo extraño, que escuchas en las canciones de Quevedo, tiene nombre y se llama Inteligencia Artificial. Un tuitero que se llama Adrián Galindo ha cogido varias canciones míticas de España y las ha pasado por un programa de Inteligencia Artificial que es capaz de cambiar la voz a las personas, como lo oyes. A nivel usuario, ya tenemos disponible esa tecnología que es bastante, ¿cómo decirlo?, inquietante. Con todo esto, a mí me surgen muchas dudas, la mayoría desde el punto de vista legal, protección de datos, derechos de autor y muchas más cosas. Tantos dilemas plantea el uso de la Inteligencia Artificial en este sentido que, sin ir más lejos, Italia ha bloqueado el acceso hace unas pocas semanas a ChatGPT. Ese chat online potenciado con Inteligencia Artificial que es capaz de generar contenido original de manera autónoma. Bueno, estamos aquí en lo que viene y cada vez que hay lío entre la tecnología y las leyes, yo siempre llamo a la misma persona, una persona que sabe mucho de esto, que es David García Triado. David, ¿qué tal? Bienvenido a lo que viene. Muy buenas, José. Oye, gracias por sacar un ratito, estar aquí con nosotros y sacarnos de dudas sobre varias cosas. Por ejemplo, David, ¿qué tiene que hacer OpenAI, la empresa que está detrás de ChatGPT, para que la herramienta pueda volver a estar disponible en Italia? Pues mira, les piden que la compañía detalle los métodos y la lógica que aplica al procesamiento de datos que recopila y que esa información ya la puedan conocer los usuarios en el momento de registrarse. También quieren que se prohíba su uso a los menores de 13 años y que los que tengan entre 13 y 18 les haga falta el permiso paterno para poder acceder. Otra medida es permitir que la gente pueda ejercer los derechos de acceso. Básicamente, que tú puedas impedir que te indexe tus datos personales, que los puedas rectificar si alguno es erróneo o que los puedas cancelar si quieres que los borre. Además, también quieren que la compañía haga una campaña en Italia, en los medios tradicionales, como radio, televisión, para informar a la ciudadanía de que los datos personales se usarán para entrenar al algoritmo de esta herramienta. Yo aquí veo varios problemas. Por ejemplo, el tema de la edad es complicado. Ya le pasa también a las redes sociales. ¿Cómo evitas que un chaval de 14 años se haga un perfil en una red social? Es que es casi imposible. Y aquí igual. ¿Cómo evitas que una persona de 14 años no use ChatGPT? Que es muy complicado. Es una formalidad, en realidad. Ya, ya. Es una formalidad. Y luego, bueno, en fin, lo de dejarle claro al usuario cómo están generando el contenido a través de ChatGPT, ahí de alguna manera estás explicando a todo el mundo cómo funciona tu tecnología. Y yo no sé hasta qué punto eso también... Bueno, y que por otra parte siempre están esos acuerdos que tú marcas el TIC, le das a aceptar y casi nadie se lee. Claro. De momento, en España, aquí en nuestro país, David, ChatGPT y otras herramientas similares están disponibles. Claro, ¿es posible que sucediera aquí en España como en Italia, que se bloqueara ChatGPT, que se prohibiera? Justamente, a raíz de lo que ha pasado en Italia, recientemente, la Agencia Española de Protección de Datos solicitó al Comité Europeo de Protección de Datos, que es el organismo europeo en esta materia, que abordase el asunto, la regulación sobre ChatGPT y otros programas similares. Su decisión, de momento, fue crear un grupo de trabajo para intercambiar información entre las distintas autoridades nacionales en protección de datos, analizar la situación y, más adelante, tomar decisiones. Ya veremos qué sucede en el futuro cuando se empieza a generar cada vez más contenido y en diferentes ramas. Eso ya lo veremos. Oye, David, al ser algo que traspasa fronteras, como casi todo lo que ocurre en digital, en nuestros entornos digitales. ¿Qué postura tiene la Unión Europea sobre estas herramientas de generación de texto, de imágenes de audio mediante inteligencia artificial? Pues resulta que ya en 2021 se presentó en el marco comunitario una propuesta de normativa al respecto. En esa época, el tema no estaba candente, era mucho antes de que ChatGPT y estas aplicaciones entrasen de este modo como lo han hecho en nuestras vidas y no se llegó a aprobar. Ahora, recientemente, los que redactaron esa regulación en una carta abierta que han compartido, se comprometen a coger esa norma que redactaron hace dos años, adaptarla a la actualidad, porque obviamente ha llovido mucho, pero en este ámbito especialmente, dos años son como dos siglos y van a incluir normas específicas para resolver los problemas que se han ido generando. Calculan que a finales de este año, de 2023, podría estar lista. Y eso ya lo veremos, porque muchas veces cuando se intenta regular, se sienta gente a regular este tipo de cosas, tardan mucho tiempo y la inteligencia artificial en este caso o la tecnología ha dado cuatro pasos, con lo cual van por detrás siempre. Y más a nivel europeo, que hay una serie de pasos que hay que seguir y que no es casi nunca de hoy para mañana. Oye, una parte esencial del proceso para que las aplicaciones de inteligencia artificial pueda funcionar bien es la recopilación de infinidad de datos de cualquier tema para poder ofrecer respuestas acertadas. Eduardo Blasi, abogado especialista en Derecho Digital y cofundador del canal Tech and Law, señala que también, y que todavía es un enigma, de dónde los obtienen esos datos, esa información, y cómo consideran en Italia se podrían infringir las normas de protección de datos personales. Con ChatGPT y las herramientas de inteligencia artificial que están surgiendo, sucede un problema común en el ecosistema de Internet, que es la falta de transparencia. A fecha de hoy no tenemos información clara sobre el origen de los datos con los que ha sido entrenado el algoritmo. No olvidemos que Internet tiene límites y que no es una barra libre. Si ChatGPT alimentara el algoritmo con datos de Google u otras fuentes, sin restricciones, incluyendo datos personales, podría cometer una infracción en protección de datos. Ya veremos, porque esto es clave. David, aunque las compañías no son claras al respecto, ¿qué sabemos a día de hoy sobre el origen de los datos que usan? ¿Cómo aprende, por ejemplo, y se entrena ChatGPT? Poco sabemos, pero en una investigación que ha publicado el Washington Post se señala que los tres sitios web principales de donde ChatGPT ha aprendido las respuestas que nos da son, en primer lugar, el buscador de patentes de Google, que contiene información de todo tipo de patentes y solicitudes que se han registrado en todo el mundo. En segundo lugar, un clásico y que hemos usado y que usamos todos, que es la Wikipedia, la enciclopedia gratis, libre y colaborativa. Y en tercer lugar, está un sitio que se llama ScriBD, que es una biblioteca virtual, pero ya aquí empiezan los problemas, requiere suscripción de pago para acceder a ella. Lo cual, si tenemos en cuenta que ChatGPT aprende y te da respuestas a partir de esos contenidos, podríamos encontrarnos con problemas de derechos de autor. Pero es que además, se ha descubierto en esta investigación del Washington Post que ChatGPT se alimenta también del contenido que encuentra en webs de libros digitales piratas. Madre mía, madre mía, aquí hay mucha tela que cortar. Es verdad que es legal que se entrene a una aplicación de inteligencia artificial mediante el contenido de libros electrónicos descargados de forma pirata o incluso mediante los contenidos de un medio de comunicación cuyos reportajes solo estén disponibles bajo suscripción de pago. ¿Qué infracción supone en materia de derechos de autor? Bueno, nos lo explica Pablo García Mexía, director del Área de Derecho Digital de Herbert Smith Frenils. Si entrenamos los sistemas de inteligencia artificial con e-books, por ejemplo, descargados de manera pirata, pues es evidente que estamos nosotros mismos convirtiéndonos ya en piratas al utilizar este tipo de contenidos. En cuanto a lo segundo, es decir, contenidos que son de pago y nosotros no hemos hecho frente a ese pago, pues también de alguna manera nos convertimos en piratas porque estamos entrenando al sistema y además de un modo comercial, esto es crucial cuando hablamos de piratería, además de un modo comercial, porque somos una empresa que utiliza ese tipo de sistemas, estamos lógicamente también de alguna manera convirtiéndonos en piratas. ¿Cuáles son los derechos de propiedad intelectual o de autor que se estarían quebrando? Pues básicamente, y por significado, el derecho de reproducción, es decir, estamos copiando unos contenidos por los que no hemos pagado y por otro lado, después, una vez los servimos a terceros, estamos poniéndolos a disposición del público por medios digitales como es Internet. Y es verdad que aquí el problema no solo está en las plataformas, en las herramientas que están generando texto, como ChatGPT, sino también en las que están creando imágenes como, por ejemplo, Midjourney. Sí, y te voy a poner un ejemplo que da que pensar. Pongamos que yo me paso días y días yendo al Museo del Prado, a Reina Sofía, al Thyssen. Veo las pinturas, las analizo y luego en mi casa me pongo a pintar cuadros haciendo uso de los conocimientos y la inspiración. No copio ninguno, simplemente los uso como inspiración y cojo algunos rasgos de su estilo para hacer mis cuadros. Vale. ¿Tú dirás que estoy vulnerando derechos de autor? En este caso, no. Pues en el caso de las herramientas que generan imágenes, trabajan de un modo similar, pero de forma automatizada y mecánica. Lo que hacen es escanear infinidad de imágenes, fotografías, pinturas de multitud de artistas, que ahora estos artistas, como estas compañías se lucran luego con las imágenes generadas, habiéndose inspirado en sus imágenes, pues ahora piden algún tipo de compensación económica. Es un tema controvertido y vamos a ver qué nos dice al respecto, en términos legales, Pablo García Mexia, experto en derecho digital. Efectivamente, la técnica que se utiliza es lo que se llama el web scraping, es como rascar el web, rascar internet, que en la legislación que regula estas cuestiones se denomina, de un modo mucho más técnico lógicamente, minería de textos o datos. En este caso estaríamos hablando de imágenes, datos en forma de imagen. Esto está ya regulado, regulado a escala europea, que lo permite, y regulado a escala española, que ha desarrollado esa normativa europea y que lo permite también. Por lo tanto, se puede hacer esto por las empresas que entrenan este tipo de sistemas. Eso sí, el autor de esas imágenes, quien tenga los derechos, puede impedir que terceros, como es, por ejemplo, una empresa que opera estos sistemas, utilicen estas imágenes mediante lo que se llama un sistema de opt-out. Es decir, puedes negarte a que sea así. ¿Y cómo? Pues bien a través de un medio tecnológico, como son los metadatos, o bien a través de una simple mención en el sitio web correspondiente. Eso sí, esto en ocasiones puede ser engorroso, pero si has optado por que no se utilice tus contenidos y, sin embargo, alguien lo hace, lógicamente tienes derecho a una compensación. David, pero la inteligencia artificial va más allá de las palabras y de las imágenes, si te parece. Vamos a terminar por donde hemos empezado, con esas versiones interpretadas por Quevedo de clásicos del pop español. Y tú te preguntarás, ¿cómo encajan en la legalidad estos ejemplos? ¿Generar la versión de una canción simulando la voz de otro artista mediante estas herramientas es totalmente legal? Pues García Mexía lo tiene claro. ¿Esto está permitido? Pues sí. Está permitido, es decir, encaja en la legalidad europea y la legalidad española en una excepción a los derechos de autor que se llama la parodia o el pastiche. Es evidente que esto es una parodia o un pastiche elaborado, eso sí, a través de medios de inteligencia artificial, pero no es ninguna infracción, a mi juicio, en la medida en que es claro que no hay confusión alguna, el autor de los hilos pues está diciendo para empezar que esto está hecho por inteligencia artificial y a la vez hace unas composiciones de imágenes que no dan lugar alguna a confusión posible y a la vez no se puede producir un daño ni para la obra ni para el autor, en este caso autores u obras, ¿no? Y no solo no se produce un daño en este caso a mi juicio, sino que al revés, se está haciendo un posible llamamiento a que todas las personas que conocen estos contenidos originales vayan a esas fuentes originales y los vuelvan a disfrutar. David, esto de la inteligencia artificial no ha hecho nada más que empezar, es verdad que ha explotado en los últimos meses, pero no ha hecho nada más que empezar y aquí yo creo que la reflexión importante es, hay un potencial brutal con esta tecnología, pero lo importante es no empezar la casa por el tejado, es decir, hay que establecer unas buenas bases también a nivel jurídico para que la tecnología se desarrolle como todos queremos que se desarrolle, que es por el bien nuestro, por el bien de la sociedad. Seguiremos hablando de ello, José Ángel. Un abrazo, David, mil gracias. Un placer. Continuamos aquí en lo que viene.